Me llamo Jorge Navarro y vamos a ver uno de los problemas de salud más prevalentes, la diabetes tipo 2. Hablamos realmente de una pandemia, estamos hablando de que en los próximos años una de cada diez adultos va a padecer diabetes tipo 2. Desde un contexto socioeconómico este incremento de la enfermedad es desigual, está vinculado a un mejor estatus económico en determinados países pero en conjunto esta situación de mejora de la situación económica va unido a una falta de cultura en el control adecuado de los estilos de vida. Ello hará que aunque haya más diabetes en todo el mundo sea desigual entre los países y realmente no podamos controlar adecuadamente esta prevalencia desde los sistemas de salud. Ello va a suponer además que los países tendrán que abordar adecuadamente un incremento en el gasto de esta enfermedad. En torno al 20% va a estar destinado exclusivamente al control seguimiento de la diabetes tipo 2. Desde un contexto fisiopatológico la diabetes se suma a un conjunto de factores de riesgo como son la hipertensión, la dislipemia y el tabaquismo que generan un incremento de la enfermedad cardiovascular. Esta lesión cardiovascular a lo largo de la vida de muchas personas va a tener un punto intermedio en lo que denominamos el síndrome metabólico que va a estar constituido por la aparición en torno a la obesidad de estos factores de riesgo que van a conformar un cuadro clínico que si no se controla, si no se previne finalizará en la diabetes. Por tanto la diabetes tipo 2 va unido a un incremento de peso claro en la población, un incremento, una entrada clara en la obesidad arropada de un conjunto de factores de riesgo cardiovasculares que van a hacer que cuando se tenga diabetes tipo 2 se haya puesto en marcha ya unos mecanismos de acción aterogénica y de riesgo cardiovascular importantes. Por tanto cuando diagnosticamos a una persona diabetes tipo 2 ya está en marcha esta generación de complicaciones micro y macrovasculares. Previo a ello deberíamos haber cribado adecuadamente esta enfermedad. Hay una situación previa que se denomina prediabetes que es oportuna haber cribado, haber detectado, haber corregido para que no se llegue a la situación de diabetes. Una vez instaurada esta situación de diabetes tipo 2 a lo largo del tiempo en los próximos años es importante que se haga una introducción de ejercicio y dieta adecuados para que el paciente pierda peso y consiga tener un estilo de vida saludable pero también hay que ser enérgicos en el control glucémico a través de los fármacos empezando por monoterapia siguiendo con tratamiento combinado y ultimando este tratamiento combinado adecuadamente optimizándolo con la insulinización. El cribado de la diabetes y de la prediabetes se basa en tres pruebas la glucemia basal en ayunas, la sobrecarga oral de glucosa a las dos horas y la medición de la hemoglobina glucosilada. El patrón que determina si estamos entre prediabetes o con diabetes tipo 2 es en la glucemia basal unas cifras entre 100 y 125, en el sobrecarga oral de glucosa el límite estaría entre 140 y 199, por encima de estas cifras ya se tiene diabetes tipo 2 y en cuanto a la determinación a través de la hemoglobina glucosilada, la glicada, estaríamos hablando de entre 5,7 a 6,4 serían cifras de prediabetes y por encima de 6,4 estaríamos hablando ya de diabetes. ¿Cómo se hace este cribado? No podemos dirigirlo a toda la población puesto que estamos hablando de muchas personas pero sí que conviene que la estrategia aborde una serie de pautas. Una es dirigirlo a la población que tiene más de 45 años, 45 más años, ahí ya es oportuno ir cribando periódicamente cada X años, cada 4 años por ejemplo, el determinar cómo tiene la glucemia. Otro cribado oportunista sería dirigirlo a personas que tienen ya factores de riesgo desde antecedentes familiares de diabetes hasta factores de riesgo como hemos comentado como son la dislipemia, la hipertensión o el tabaquismo. Este cribado se basaría por tanto en realizar una glucemia basal en ayunas y en función de las cifras plantearnos si hacemos o no una sobrecarga para determinar si estamos ante prediabetes, diabetes o normalidad. Este cribado también puede incorporar y cada vez está teniendo más aceptación un cuestionario, el fin-risk, que este cuestionario a través de una puntuación determina si haría falta o no recurrir a esa glucemia basal en ayunas. El resto del algoritmo sería similar al planteado de forma general. Y finalmente decir que es importante en estas personas que exista un estricto control glucémico, pero este estricto control glucémico debe ser menos estricto en personas con una serie de características de mayor dificultad. Desde personas incumplidoras, personas ancianas, personas con riesgo de hipoglucemia, con comorbilidades importantes o con una menor esperanza de vida.